Hola veñero, se le metió el rancho, les empezó el perro, les están viendo, rescateando El rope, guay, el que le, como hueco, ni nada Señoras y señores, sean todos bienvenidos a una nueva fecha de Strike Battle 3, 2, 1, tiempo Escucha mi hermano, lo saben todos paisano, que tú eres el perro que al dueño le muerde mano ¿Qué es esto con un reo?